bienvenidos amantes y no amantes de este bonito deporte llamado fútbol a un capítulo más de reseñando jersey yo soy joro y en esta ocasión vamos a reseñar el jersey de gala de los leones negros de la temporada 2019 2020 de la marca inglesa umbro el jersey está confeccionado en un textil 100% poliéster de color turquesa el tejido presenta un jaspeado en color oscuro sobre de ella está sublimado en tonos azul rey y azul marino el diseño de la playera el jersey es de un corte ajustado y la tela presenta muy buena elasticidad y es muy suave al tacto el corte es muy básico se presenta con un cuello tipo redondo en los hombros se añade un detalle en color turquesa y con acabado jaspeado estos empiezan al frente de la playera y terminan en la parte trasera por debajo del cuello en todo el frente podemos visualizar la cara de león que es parte del escudo e imagen de la institución el escudo en esta ocasión se utiliza el de la universidad de guadalajara está aplicado en micro bordado con diseño monocromático la base es en color azul marino y los detalles aplicados en azul turquesa este está ribeteado sobre el jersey y está ubicado al lado izquierdo al lado derecho encontramos el logo de la marca inglesa en color turquesa está aplicado térmicamente en un material de plástico muy suave y flexible en la parte baja del lado izquierdo está aplicado térmicamente el parche conmemorativo al 45 aniversario de la institución la base es en color oro con los detalles en color negro a la derecha se ubica la etiqueta de producto oficial de igual manera aplicada térmicamente el puño de las mangas está sublimado en una tela diferente podemos ver los logos de la marca inglesa a todo lo largo del puño en la parte trasera notamos la continuación del detalle de los hombros y dentro de ésta podemos leer al centro la leyenda de leones negros la espalda es completamente lisa y hasta la parte inferior se visualiza el patrocinador que está sublimado el detalle que nos llamó mucho la atención y que nos gustó es en la parte interior del jersey arriba de donde localizamos la talla de la playera podemos ver las coordenadas de una ubicación el sitio que se nos revela al ingresarlas en google maps es el estadio jalisco casa del equipo leonés en general el jersey es sencillo pero no por ser sencillo es malo al contrario es un jersey muy elegante y sobrio nos gustó mucho el acabado jaspeado y que luego se le sublimará sobre de él el diseño en distintos tonos de azul esto le da mucha vista nos gusta lo que la marca inglesa está presentando con este equipo si te gustan nuestros vídeos aprovecha esta pequeña pausa para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo te invitamos a que veas todo nuestro contenido que me dices aún no te has suscrito pues qué esperas con esto nos ayudarás a hacer crecer este canal los leones negros son un equipo de mucha tradición en el fútbol mexicano desgraciadamente han sufrido bastante perdiendo la categoría en varias ocasiones y hasta desaparecer de la escena futbolística por varios años por nuestra parte es todo esperamos que esta reseña haya sido de tu agrado te invitamos a que compartas este vídeo con tus familiares y amigos no olvides suscribirte dejarnos tu like y activar la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo síguenos en facebook como es por beat y es por beat puebla y en twitter como es por beat pues ayudanos a hacer crecer este canal al final de este vídeo te dejamos unas recomendaciones de vídeos los cuales esperamos que sean de tu agrado y recuerda feel the beat solo con sport beat